Bueno, muchas gracias. Estamos con Modesto Lassen, actor puertorriqueño y bueno, tiene el rol de ser el esposo de Celia Cruz. Modesto, ¿por qué la audiencia no va a cambiar de canal? Yo creo que este proyecto tiene mucha verdad. Yo creo que este proyecto muestra a estas dos figuras icónicas del mundo de la música en su humanidad. Y entonces yo creo que ahí todos conectamos, porque Celia tuvo muchos obstáculos que sobrepasó. Pero también yo creo que nos vamos a identificar con sus luchas como seres humanos. Y yo creo que ahí es que el público va a conectar, además de una historia llana de música, de historia. Yo creo que con todo lo que está pasando con Cuba en este momento, esta serie se convierte también en un documento histórico de alguna manera. Porque es la Cuba que antes de la revolución, durante y después. Entonces creo que hay muchos aspectos para que la audiencia se pegue a la historia. Pero más que nada la humanidad de estos personajes y el cariño y la pasión que todo el mundo está poniendo en el proyecto. Ahora, en esta particularmente visita nuestra, este set, está Pedro pidiendo a casarse a Celia, ¿no? Bueno, una escena muy intensa, porque el cortejo entre Celia y Pedro duró años. Ellos se conocieron en las honoras, Pedro pues tuvo su situación con su esposa y sus hijas. Y no fue que hasta él pudo decirle todas sus verdades a Celia, que Celia lo aceptó y le dio la oportunidad de realmente conocerla. Ella tuvo la apertura con él para que él pudiera entonces realmente mostrarle quién realmente era Pedro. Y duró años, fueron años ese cortejo. Entonces este momento es el momento ya culminante que él le dice, mira, ya, no puedo más. Yo creo que tenemos que solucionar esto, casarnos, que es la manera en que no vamos a separarnos más. Y es intenso porque Celia tiene unos intereses de volver a Cuba con su familia, Pedro igual con su familia. Pero es algo que si no lo hacen en ese momento, yo creo que no pasa. Modesto, ¿y qué nos puede decir del director, de la producción, del equipo, de la pasión que hay aquí en Colombia? Pues mira, yo estoy impresionado con la producción, con el equipo técnico, con el departamento de vestuario, el departamento de arte, el de maquillaje, porque están cuidando todos los detalles de la época, de los personajes, se toman el tiempo. Yo creo que es importante cuando se hace televisión, que se quiera hacer con calidad, tomarnos el tiempo en detenernos, en hacer las tomas que requieran las escenas. Víctor Mayarino es mi partner de tenis, además el director de la serie. Estoy encantado con él. Víctor, además de ser un gran director, es actor, entonces entiende la dinámica de nosotros los actores y cómo funcionamos. Liliana Bocanegra, la directora de la segunda unidad. Andrés, que está hoy también fungiendo como director. Estoy encantado con el proyecto y profundamente agradecido de Mundo Fox Colombia, Nelson Martínez, por darme esta oportunidad de explorar nuevamente a Pedro Knight. Yo llevo 21 años de actor, nací y me crié en Puerto Rico, estudié en la Universidad de Puerto Rico y allá hice teatro, cine, televisión, radio. Precisamente en el 2007, cuando hago la obra de serie en Nueva York, me mudo a Nueva York. A raíz del éxito que tuvo la obra, me quedo en Nueva York. Sigo audicionando para proyectos y he continuado haciendo teatro en inglés, en español, en portugués, en francés y he continuado haciendo teatro, mayormente en Nueva York. Voy a Puerto Rico a hacer cine, a hacer algunas piezas de teatro, pero mi base ahora mismo está en Nueva York. Pero es una carrera que me siento muy contento porque es un sueño de niño. Yo soñé con ser actor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.